Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso diario y la firmeza. Para informarles, darles a conocer todo lo que ha sido noticias hasta el momento en el ámbito internacional, nacional, regional, local, acomódese porque para este 16 de enero las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional lanzan una cerveza en México con la imagen del Chapo Guzmán. Ampliaremos más adelante, no se lo pierda. Estados Unidos y China firman un trascendental acuerdo comercial. Ampliaremos. Señores, el nuevo presidente de Guatemala, seguramente en el día de ayer con promesas de atacar la pobreza y la corrupción. Vamos a ver porque en el ámbito nacional, legislador preocupado por aprietos de la Junta Central para impresión de las boletas. El sector avígola propone solución al gobierno ante amenaza a la seguridad alimentaria. En el ámbito local, regional, para hoy las noticias, en Pimentel denuncian problemáticas con sus calles y otros males que afectan a ese municipio. El director regional de la Defensa Civil dice que están preparados para enfrentar cualquier consecuencia por un posible terremoto. El gobernador de la provincia, Duarte, informa sobre los preparativos para el desfile cívico-militar en esta ciudad por el natalicio del Padre de la Patria. Se entrega el guachi acusado de matar hombre apuñalada en el sector Las Flores en esta ciudad. Intransitables, lucen las calles de los rincones en el sector Vista al Valle, aquí en San Francisco. Director de la Junta Municipal Electoral nos explica cómo ejercer el voto automatizado para las elecciones de febrero. Ahí está. Ciudadanos opinan. ¿Confía usted en el sistema del voto electrónico? ¿Sí o no? Estas y otras noticias serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa. ¡Sobre todo! Señores, entrando en el ámbito internacional. Lanzan una cerveza en México con la imagen del Chapo Guzmán. El narcotraficante mexicano Joaquín Chapo Guzmán cumple con cadena perpetua en una cárcel de los Estados Unidos, pero en una feria de moda de México su rostro apareció el martes en una cerveza artesanal. El último lanzamiento de la marca El Chapo 701 de su hija. Así que vamos a ver esta información. ¡Adelante! ¡Adelante! Es una cerveza artesanal, te digo, todavía no está a la venta al público. Ahorita la traje nada más como exhibición, pero ya hace ratito hicieron una prueba, si les gustó. Entonces, es como nuestro nuevo lanzamiento, pero todavía no está a la venta al público. Me pareció un concepto interesante, ¿verdad? Para desigmentizar a la marca, la verdad. La marca es de su hija y no le vi ningún inconveniente para esto. Llamó la atención la camisa. Bueno, el diseño está muy padre. Anteriormente ya se habían publicado en noticias y todo esto referente al Chapo, referente que se hizo a la marca. Me pareció muy buena. Señores, pero hay que decir que no solo hablamos de cerveza. Al parecer también hay una línea, ¿verdad? Una ropa, una camisa, mírenla ahí, al estilo del Chapo Guzmán. Así que ahí está, chaquetas, camisas, cervezas de la marca El Chapo Guzmán. Oh, Dios, señores. Miren, continuando entonces, señores, continuando en el ámbito internacional, miren, los Estados Unidos y China firman trascendental acuerdo comercial. Tras casi dos años de conflicto, Estados Unidos y China, las mayores economías del mundo firmaron el miércoles una tregua que genera alivio en todo el mundo. ¡Adelante! Estamos negociando con los aranceles, tenemos 25% sobre 250 mil millones de dólares en bienes, y luego reduciremos el 10% a 7,5% en 300 mil millones de dólares en bienes. Los estoy dejando porque de otra forma no tenemos cartas para negociar, y negociar con Liu es muy duro, pero los quitaremos en cuanto terminemos la fase 2. As soon as we finish phase 2. Existe una verdadera necesidad de mayor cooperación. El presidente Xi señala que hay miles de razones para hacer que las relaciones entre Estados Unidos y China tengan éxito, y ninguna para dejarlas fracasar. Debemos buscar acuerdos y dejar de lado las diferencias para encontrar un camino hacia una cooperación de ganar-ganar. Ojalá y que este acuerdo entonces traiga beneficio, estas dos potencias unificadas, tienen verdad una gran responsabilidad sobre el mundo, sobre el desarrollo del mundo y de su gente. Ojalá y que este sea un acuerdo productivo. Señores, el derechista Alejandro asumió como nuevo presidente de Guatemala para un periodo de cuatro años en sustitución del impopular Jimmy Morales, con la promesa de atacar la corrupción y contener los elevados índices de pobreza en Guatemala. Veamos. La ley nos permitirá la persecución, enjuiciamiento y condena como lo que son grupos terroristas. Bueno, señores, ahí está, así que ojalá y que este hombre pueda llevar alivio a ese país, a Guatemala. Recordarles que óptica máxima visión es la óptica número uno, porque en óptica máxima visión tenemos todos los lentes que usted busca, las marcas de su preferencia. Recuerde que cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Escuche bien este anuncio importante. Si usted quiere trabajar, se solicitan vendedores de ambos sexos o masculino o femenino, hombre o mujer. Si usted tiene deseo de trabajar, bueno, ya tiene su oportunidad, porque en óptica máxima visión facilito. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, tener sentido de servicio al cliente, facilidad al hablar con las personas, beneficio, bueno, excelente salario y buena comisión. Por ventas, llame ahora mismo al teléfono que aparece ahí en su pantalla y lleve el currículum. Usted, hombre o mujer, llegue a óptica máxima visión. Lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Banca Chago es el consorcio número uno porque es la banca de su suerte donde usted puede hacer sus jugadas con confianza, porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé y no calentamos su dinero que usted se sacó. Bueno, en la lotería de la una de la tarde puede pasar a la una y cinco a buscar su dinero o a la una y uno si pasó la lotería, porque su dinero es suyo. No calentamos, ¿eh? Banca Chago es el consorcio número uno. Qué bueno, señores. Continuando con las noticias en el ámbito nacional. Vamos a ver lo que dice este legislador, donde manifestó su preocupación por el aprieto en que se encuentra la Junta Central Electoral con lo referente a la impresión de las boletas ya a un mes de que se realicen los comicios del mes de febrero, las elecciones municipales. Veamos. Mire, lo que tiene que el tribunal resolver eso en una actitud ágil, pero la democracia garantiza derechos y cualquiera que quiera impugnar, que quiera reclamar, pues tiene que acudir a los organismos correspondientes. Entonces, faltan también algunos temas de candidaturas por resolver y a la Junta se le había dicho, a algunos partidos incluso le habíamos dicho, que no debía mandar a hacer la boleta hasta tanto se concluyan con todos los reclamos de candidaturas. Porque resulta que se hacen la boleta con unos candidatos y después resulta que son otros, ¿verdad? Entonces, lo correcto es que el Tribunal Superior Electoral agilice sus procesos y se concluya eso en el plazo más breve y entonces se ordenen las boletas. Ya con relación al PRD, lamentablemente, su lugar está establecido por la cantidad de votos que sacaron. Se valieron de una maniobra para que le tocara un lugar que no le corresponde y ya se le colocó el lugar que realmente le corresponde. Bueno, señores, ahí están muchas expectativas sobre lo que puede ocurrir en lo adelante, entonces, en estas próximas elecciones municipales. Miren, donde hay preocupación es en el sector avícola en nuestro país. Recuerden ustedes lo que ha estado ocurriendo principalmente en el Cibao Central con las muertes por allá de los pollos. Los pollos se están muriendo, señores. La carne de pollo se ha visto afectada. Hay que decir también que su venta ha disminuido debido a que la gente cuando va a comprar carne de pollo ahora siente el temor. Ay, me está vendiendo un pollo enfermo, ¿no? Vamos a ver entonces lo que dicen estos productores avícolas. Adelante. Una reunión de 60 veterinarios del Ministerio de Salud Pública, de la Dirección de Ganadería del Centro Privado, dirigido por el Colegio Médico Veterinario. Nos reunimos, repasamos el protocolo, hablamos del calendario de vacunas, hablamos de medidas sanitarias y de bioseguridad para garantizar, controlar, que el pueblo dominicano tenga a disposición los 18 millones de pollos que consume mensualmente. Eso representa unos 700 mil pollos en el mes. 700 mil pollos es el consumo de un día de los dominicanos. Entonces, no, ¿qué le quiero decir? Que aunque desde el punto de vista productivo es preocupante, ¿por qué? Porque el que produce lo hace con mucho esfuerzo. Ojalá y que esto se pueda solucionar, señores, porque en realidad para nadie es un secreto que la carne que más se consume, que los pobres, la gente de menos recursos, la carne que consume es la carne de pollo. Y que se ve afectada la producción de carne de pollo en nuestro país es un gran mal. Miren, en esta ocasión me visita una persona, ¿verdad? Una mujer bella, elegante y sobre todo diseñadora de corte. Que aparte, ¿verdad? De su belleza física, ya también se encarga de poner a otros bellos también. Yudelka Gutiérrez, diseñadora de corte. Yudelka, bienvenido a Sobre Todo. Muchísimas gracias por la invitación. Yudelka, ¿qué le trae por aquí? Veo que me viene a hablar, ¿verdad? Sobre un evento interesantísimo que se estará realizando el día 27 de enero. ¿Dónde es? Sí, se estará realizando en el Hotel Lina, Barcelona, el 27 de enero. De 10 de la mañana a 7 de la noche. ¿Qué estará sucediendo? Explícame, ¿en qué consiste todo esto? Sí, ahí va a estar sucediendo que vamos a dar técnicas de la última tendencia de corte y de corte de caballero también. ¿De corte de caballero también? Sí, de dama y de caballero. Muy bien, muy bien. Sí, las últimas tendencias de técnicas de corte. Las últimas tendencias. Y va a haber asesoría, todo esto, ¿verdad? Asesoría, claro que sí. Y vamos a tener también un coach que va a dar trabajo en equipo y empoderamiento para todas las y los peluqueros. Sí. Justamente en estos tiempos, Yudelka, se habla mucho, muchos cuestionamientos sobre mucho estilo, sobre todo en el corte de pelo. Los hombres que muchas veces han tomado ahora la decisión de alizarse, de peinarse, de secarse. ¿Todo esto es posible? ¿Se puede, verdad? Claro que se puede. Los hombres ahora están en la moda. O sea, los hombres quieren estar a la vanguardia, los hombres quieren estar bonitos, quieren tener un corte de tendencia. Y están buscando. Sobre todo las personas, ¿verdad? Que trabajamos en este medio, en la televisión, y que por la naturaleza de la vida no somos tan favorecidos, ¿verdad? Con un pelo, de aquellos pelos que nosotros le decimos el pelo bueno. ¿Qué puede suceder? En el caso mío, un ejemplo, podría ser, podría haber un cambio, un nuevo look en el pelo, todo eso, un nuevo color. Claro que sí, que puede haber un cambio, un cambio muy favorecedor. Qué bueno. Entonces, las personas que están interesadas, ¿cuáles son los requisitos? Y para todo el nordeste del país, en estos momentos te está observando, desde Moca hasta Samaná. ¿Cuáles son los requisitos para ellos participar? Los requisitos son llamar en el número que está en pantalla y también en las redes sociales, Yudelka Gutiérrez. Yudelka Gutiérrez, por ejemplo. Yudelka Gutiérrez Salón. Ahí están todas las informaciones. Vamos a estar el día 27 de enero, de 10 de la mañana a 7 de la noche, Hotel Barcelona. Hotel Barcelona. Hotel Barcelona. Sí. ¿Podemos hablar de precio o lo hablamos vía telefónica? Sí, el precio es 5,500. 5,000. ¿Qué duración tiene el curso, entonces? De 10 de la mañana a 7 de la noche. O sea, que una persona va y ese día participa de esa actividad y puede decir que sale entonces ya con los conocimientos necesarios. Y vamos a tener certificado de participación, coffee break, almuerzo, de todo. Bueno, pues. Brindis, de todo. Bueno, pues una gran oportunidad. Porque aparte, ¿verdad? De lo que usted decía, es una gran inversión que la persona está haciendo ya. Claro, hay que invertir para tener conocimientos nuevos. Bueno, pues repetimos la fecha una vez más para todos los interesados. 27 de enero, de 10 de la mañana a 7 de la noche, Hotel Barcelona. Y mis redes sociales, Yudelka Gutiérrez y Yudelka Gutiérrez Salón. Bueno, pues muchísimas gracias a Yudelka Gutiérrez. Es verdad, todo lo referente a lo que será este gran evento. El 27 de enero de 9 de la mañana a 7 de la noche en el Gran Salón de Fiesta del Hotel Barcelona en Santo Domingo. Así que ahí está Yudelka, quien es diseñadora de corte. No te lo pierdas. Vámonos al corte comercial y al regreso más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Señores, en Pimentel están denunciando problemáticas, problemáticas y problemáticas. Principalmente con sus calles deterioradas. Pimentel está abandonado. En la zona del mercado municipal también hay problemas. Miren esto, cómo está. Ese es el techo del mercado en Pimentel. La basura por todas partes. En estado de abandono, el municipio de Pimentel. ¡Oh, Dios! Vamos a ver qué dicen algunos municipios. ¡Adelante! La situación de Pimentel, ¿cuáles son las problemáticas que hay? Bueno, la problemática del municipio de Pimentel es la siguiente. Tenemos las calles rotas por todas partes. No tenemos por calle, por caminar, buena por ningún lado. Segundo, este pueblo ha sido aplastado por muchas autoridades competentes. Vinieron, mandaron a romper para un famoso asfaltado. Y nunca el asfaltado ha llegado ni va a llegar. Porque ellos prometieron que iban a asfaltar el pueblo por todos los barrios y toda la parte detuida de este pueblo. Y nada de eso se le ha buscado la solución. No entiendo cuál es el motivo y las razones. El por qué este municipio, un municipio con tantos habitantes, puede vivir en un deterioro, en un abandono como está Pimentel. Eso se cae de su peso. Por eso es que nosotros todos los días tenemos más que hablar del pueblo y de las autoridades de arriba, que son los que tienen el derecho de resolver los problemas de este municipio. ¡Ah! Muy bueno que es así. ¿Quieren ganar unas elecciones? Pero no se fagan a trabajar las autoridades del pueblo de arriba, que eso son los que tienen que hacer todos los destrozos que hay en este pueblo. Pimentel está arrabalizado por todos los barrios, todas las calles, aquí no sirve nada. Entonces nosotros somos los menos. Sabana Grande y ese punto para allá son menos que Pimentel y están todas las calles afaltadas. Entonces, ¿cuál es el motivo? Que nosotros tenemos que estar como los puercos dentro de una posila. Eso es. Eso es lo que me lleva a mí, la indignidad de yo tener que hablar un periodista y delatar los mares que hay aquí en el pueblo. Bueno, esto está crítico. Esto no sirve nada. En Pimentel estamos huérfanos de síndicos, huérfanos de políticos. Nomás sirven para robarse el dinero. Todo. No hay uno que sirva. Son todos ladrones. Tienen que agarrar y ponerse, si son políticos, tienen que ponerse para su pueblo primero y para los beneficios del pueblo, no para andar robándose por los intereses. Porque nada más luchan es para los intereses, no para más nada, es para los intereses. Las calles las rompieron para afaltar, ¿de qué tú dices? Bueno, ellos rompieron para afaltar, pero ni hay afaltos, ni tengamos afaltos ni calles tampoco. Eso se fundió todo. Ahora estamos huérfanos de calle, huérfanos de todo. Necesita urgentemente de personas con voluntad de servicio, de políticos con voluntad de servicio. Pimentel está olvidado, señores. Bueno, para muestra un botón de cómo andan sus calles, de cómo se encuentra también. Ojalá y que nuestro señor director pueda colocarnos las imágenes de cómo se encuentra el mercado municipal de Pimentel también. Aunque luce debajo, hay un poquito organizado, pero el techo principalmente. ¡Oh, Dios caramba! Miren, conversamos con Juan Inoa, director de la Defensa Civil, le cuestionamos. En estos días se ha hablado mucho, la población siente temor sobre los efectos que podría causar en nuestro país un posible terremoto, movimiento telórico de gran magnitud. Y conversamos también días atrás con Luis Smurdod, el jefe del Cuerpo de los Bomberos. Pero en lo que concierne a la Defensa Civil, Inoa dice que está preparada esa institución, ese Cuerpo de Socorro, para intervenir. Escuchemos a Inoa. ¡Adelante! Sí, así es. Nosotros como Defensa Civil estamos preparándonos cada día más, actualizándonos todo lo que tiene que ver con rescate, en asunto vertical, rescate acuático, estructura colasada, que es donde mayormente la Defensa Civil se prepara. El director ejecutivo general de brigada Rafael Antonio Carrasco Paulino ha estado siempre empeñado en que la Defensa Civil a nivel nacional esté en buenas condiciones y tenga los recursos, la logística y la capacidad personal a dar respuesta ante cualquier terremoto que se dé en la República Dominicana. Dando el caso de Puerto Rico, en una zona de la costa de Puerto Rico, el cual ha sido muy afectado, ya nosotros nos estamos preparando si se da cualquier evento parecido a este aquí en el país. Contrario a todo lo que dijo días atrás el influencer en las redes sociales, Santiago Matías, y que creó una gran controversia, nosotros nunca desearemos que llegue lo malo a República Dominicana, que movimientos telúricos de gran magnitud o terremotos se acerquen por esta isla. Ojalá y que eso nunca llegue a nuestro país, mucho más a San Francisco de Macorís, no. Pero, como decía, no estamos preparados, o ellos están preparados, que es lo más importante, para intervenir. Miren, el próximo 26 ya es una costumbre que en San Francisco de Macorís se convierte en la capital de la patria, porque conmemoramos y con la apertura de ese desfile se apertura el mes de la patria en nuestro país. El nacimiento de Juan Pablo Duarte, nuestro creador, el creador de nuestra patria, de República Dominicana. Y conversamos con el gobernador de la provincia Duarte, Luis Núñez, para que nos informe cómo marchan los preparativos para el desfile cívico-militar del próximo 26. Escuchemos al gobernador Luis Núñez. Estamos organizando todo. Hay una comisión permanente trabajando en esto, compuesta con personal de Santo Domingo y con personal de la gobernación y otros colaboradores. Ya casi está todo organizado. Tanto la parte que corresponde a las Fuerzas Armadas, con las presentaciones que hacen las Fuerzas Armadas, y las responsabilidades que le corresponden a nosotros. Gobernador, siempre se ha cuestionado durante los días la visita del mandatario, que si vendrá, que si no vendrá, que si le hará una representación. ¿Hasta el momento se mantiene la expectativa? ¿Podría venir Daniel Medina a encabezar el desfile? Sí, sí podría venir. Y para nosotros los provincianos de Duarte nos sintiéramos orgullosos de que el presidente viniera a encabezar ese desfile. Bueno, marchan los preparativos, según decía Luis Núñez, y es posible entonces que pueda venir a San Francisco de Macorís Danilo Medina para encabezar ese magno evento que enaltece a la provincia de Duarte, a San Francisco de Macorís. Señores, nosotros continuamos con las noticias. Bueno, vámonos al corte comercial. Y al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Continuando con las noticias, en la mañana de hoy se entrega el guachi acusado de matar de una apuñalada a un joven este pasado fin de semana en el sector Las Flores de esta ciudad. Así que ahí está Francis Ureña Hidalgo acusado de matar de una apuñalada al joven Elvis José Polanco Jiménez hecho ocurrido el pasado fin de semana en el sector Las Flores, aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver qué narra él, cómo ocurrió todo cuando era trasladado en el cuartel. Adelante. ¿Por qué? Una mañana que pasó, no hay mentira con paz y yo les tiré a desgritarme las cosas de la vida un puntacito que le di que los van de sangre ahí, como yo. Sí, voy a responder por lo que yo hice porque no fue que yo quise que le di, no hay nada, fue una mañana que pasó embebida, yo era un amigo, no fue una mañana que yo dije Bueno, ahí está Francia Ureña. Una vez más colocamos, señor director, cuando era trasladado en el cuartel la mañana de hoy, este hombre que está acusado de ultimar a otro de una estocada, de una apuñalada. Él dice que no quería hacerlo, que estaban en estado de embriaguez. Su padre antes de ayer también le hacía un llamado y le decía que se entregara para que cumpliera. Y vamos a ver entonces lo que la justicia determine en lo adelante contra este hombre, Francis Ureña Hidalgo, acusado de matar de una apuñalada en el sector Las Flores, al joven Elvis José Polanco Jiménez. Señores, intransitable, lucen las calles en los rincones de Vista al Valle. Si se le puede llamar calle a esto, ¡ay Dios mío! Y fue un tractor que la aró. ¡Oh Dios! ¡Ay Dios! Esto es en Vista al Valle. En los rincones de Vista al Valle. No, pero de por Dios. ¡Ay Dios! Vamos a ver entonces qué dicen algunos moradores, habitantes en esa zona. ¡Adelante! La situación es que queremos que arregla en la calle. Miren cómo vengo, vea, negrecita de lodo, ve que hasta me queda ahí, me metí un estrellón. Miren ese callejón, cómo está, está perdido ahí. Esa luz hay que arreglarla, porque esa luz no está buena, nada. Hay que arreglar ahí eso, y estas calles están perdidas. Ahí miren qué cosa ni más fea hay ahí. Vemos ahora que está lloviendo. ¿Cómo se hace un teléfono? Eso está peligroso, mira, ve cómo está esa calle, ahí ve. Eso está perdido. Malísimo, incómodo, cada uno camina ahí. Sumamente desastrosa, demasiado desastrosa. Realmente, no solamente las calles. Por el medio de ese pedazo, o ese transcurso, tan mal que está, hay una delincuencia sumamente demasiado grande. Uno no puede pasar ni de noche, ni de día. A cualquier hora viven atracando porque uno no puede pasar. Para uno pasar tiene que subirse a la acera. Si viene alguien caminando, uno tiene que esperar que la persona pase o no poder pasar. Porque sumamente eso es terrible, todo lo que está aconteciendo hoy. Vemos que está lloviendo últimamente. ¿Cómo se hace usted entonces para desplazarse? Para uno desplazarse, realmente uno tiene que buscar rejuegos por la acera, por muchos lugares para uno poder salir, sea trabajar, sea hasta buscar la comida. Para todo, uno tiene que buscar la manera de buscar el lado más cómodo para uno salir. ¿Autoridades han pasado por aquí? No, generalmente pasan para nada. Hay un punto tal sitio, vamos a ir a buscar 200 pesos, ahí sí van. Pero para hacer el trabajo no están haciendo el trabajo. Ojalá y que este sector, al igual que otros, pueda en algún momento recibir el beneficio de tener buenas calles. De que se le devuelva en servicio, en obras, lo que ellos pagan a través de los impuestos. Vista al valle y esa zona principalmente de los trincones, mírenlo ahí, intransitable. ¡Oh Dios caramba! Miren, hoy conversamos con Michel Frías, quien es el director de la Junta Municipal Electoral con asiento aquí en San Francisco de Macorís, para que nos hablara cómo marchan los aprestos para las elecciones del próximo mes de febrero, las elecciones municipales. Aprovechamos la oportunidad para que Michel, una vez más, nos explicara, lo hicimos, el simulacro del voto, cómo se va a votar en febrero, en las elecciones municipales. Dice Michel que hubo una pequeña variación. Vamos a dejar que sea él que nos explique, una vez más en esta ocasión, cómo será el voto automatizado para las elecciones municipales. Adelante. Todo marcha de manera organizada, Vlad, y entonces ya en esta etapa vamos a decir ya nosotros tenemos el kit de votación instalado en esta Junta Electoral para las personas que deseen pasar por esta Junta Electoral y aprender a votar cómo se va a hacer el funcionamiento del equipo y ya pueden venir por esta Junta Electoral el que desee para aprender a utilizar el equipo del voto automatizado. En esta ocasión, ¿cómo será el procedimiento? ¿Se mantiene igual en la misma estructura, la misma metodología del voto automatizado? Correcto. En la misma metodología lo único que vamos a tener es un ingrediente que va a pasar, que es la parte del lector de huella de atilada. O sea, en el kit de votación vamos a tener el lector de huella de atilada, que es el que la parte le va a validar la pantalla de votación a cada uno de los electores. ¿Podemos justamente hacer un experimento para reiterar a las personas cómo es que se hace este formato? Bueno, vamos a hacerlo con mi cédula y con mi formato, ¿no? Lo primero que va el presidente va a leer en su web. ¿Allá sale inmediatamente? Sale ahí inmediatamente, Vlad, y le voy a pedir que me coloque un dedo de su mano. Voy a colocar uno de los dedos, ahí está. De nuevo. Ese es el proceso que se va a utilizar. Luego de colocar... Le dio la cédula, mire, le habilitó la pantalla de votación. Ya esto es el proceso de los alcaldes. Exacto. Todos los partidos y los candidatos. Exacto. Todos los partidos políticos y los candidatos van a estar de esa manera el día de las elecciones, ahora en febrero. ¿Qué procede entonces en estos momentos a elegir? Bueno, elijo el número 10. Exacto. Ahí le trae la foto del alcalde, lo confirma y le va a pasar a los regidores. Regidores. ¿Elijo cuántos regidores? Un solo regidor. Un solo regidor elijo entonces. Exacto. Que elegí el número 18. Entonces le va a pedir ya imprimir el voto. Bueno, inmediatamente procede a imprimir. Y se imprime el voto. Ya entonces he votado, Michelle. Ya tú, ya esa parte ejerciste el derecho al voto. Bueno, inmediatamente entonces, luego de esto, ¿qué se procede? Se dobla y se introduce en la urna que va a estar en cada colegio de votación. De manera que lo que se ha agregado para esta ocasión, para las municipales, ha sido el lector de huellas. El lector de huellas, dactilar. Exacto. Esa parte que cada elector va a poner su huella para habilitar la urna de votación. Bueno, pues muchísimas gracias, Michelle. A la orden, estamos aquí para servirles como siempre. Bueno, ya escucharon en voz de Michelle lo que ha variado para esta ocasión, para las elecciones municipales, será solamente colocar las huellas. El detector de huellas es simplemente lo que se ha agregado, pero después todos lo que quieran votar en las elecciones municipales, que es un compromiso de todo, para poder luego exigir y hablar y reclamar. Escoge la persona que usted le simpatice, el candidato que le simpatice, simplemente se ha agregado el lector de huellas. Los ciudadanos opinan. Nuestro sondeo de opinión de hoy. ¿Confía usted en el sistema del voto electrónico o automatizado sí o no? Veamos. Sí, señor. ¿Por qué? Bueno, porque ya no estamos en los sistemas de antes, eso de bregar con esas hojas y marcarlo, que dañaste el voto, que no lo marcaste bien, que no le pusiste la señal que va. Pero yo veo bien el sistema automatizado excelente. Todo el tiempo, es lo mejor que puede haber. Bueno, claro, claro. Tú sabes que hay que irse con los tiempos y si esos son los métodos modernos que están para usarse, hay que confiar. No todo está pedido, yo creo que hay que darle un voto de confianza a ese voto. Los tiempos van avanzando y hay que someterse a los tiempos, porque ya los tiempos que pasaron ya no son iguales a estos tiempos. Hay que creer en esos votos automatizados. No, 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 no confío. Me gusta como estaba anterior, sí, no confío. Al parecer presenta unos inconvenientes, pero como estamos emprendiéndolo por primera vez, son cosas que se van a resolver en el camino. Todo lo que muestra y avance, hay que apoyarlo y en el camino regalamos la carga. Yo confío prácticamente en el sistema de votos automatizados, sí. Claro, porque hay que irse modernizando, no podemos pensar en los tiempos de atrás, creo en eso. ¿Por qué? Engañan a los nek, un tigre. Dime tú. Fío en el voto automatizado, sí. ¿Por qué? Porque es eficiente y da buenos resultados y es rápido. Claro que sí. ¿Por qué? Porque sí, eso es un sistema, eso está muy bien y le está pasando la auditoría y está saliendo normal. Claro que sí. Fío, es que hay demasiado fraude. Poco, yo no confío. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay muchos trucos ahí. ¿Ausión electrónica? Sí, eso es como que era el truco, porque los políticos son truqueros, todo. No. ¿Por qué? Se confía, sí, es para confiar ahí, sí. Juro que sí. ¿Por qué? Porque estamos comenzando una nueva etapa y hay que seguir adelante. Mucha gente no confía, pero le damos a Dios que eso salga bien, porque es que este país ya no cree en nada. Este país no cree en nada. Tú ves que ya se está mencionando que el PRD ya tiene un fraude montado y un fraude coloso montado. Y yo le digo al PRD que se mueva y que abra los ojos. Creo que para mí, creo que es uno de los votos más serios que se pueden dar, porque allí no lo maneja nadie, no como antes con los palitos y cosas, sino que va a salir lo que tú punchaste. Ahora, que tuviste un error poniendo el candidato que tú no querías o como tú no querías, pero yo creo que el voto automatizado es lo más serio que se podía dar en esta ocasión. Es lo que mejor conocemos por ahora, porque tú sabes que he contado y tirado así como quiera, hacen paquetazos de votos la gente, pero ahí se va a salir lo que usted marcó. Bueno, ahí está. Algunos difieren, algunos no apoyan este sistema, no les gusta, pero en su gran mayoría dicen que sí, que esto forma parte del avance, ya este proceso, este sistema de voto electrónico. Muchísimas gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares en el día de hoy. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana una vez más a partir de las 12. Recuerde que por este Canal 8 somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo.